Estamos con Rubén, que es el manager de Megapark. Rubén, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Bueno, otra vez, hace tiempo que no nos veníamos con usted, cuando estábamos en la radio, está en una extraordinaria de este medio, y ahora nos vemos a través del Canal 6 de esta hermosa ciudad. Rubén, queremos que nos cuentes un poquito, continúa Megapark, continúa en la ciudad, continúa con grandes promociones. Efectivamente, a toda la audiencia, muy buenos días. Megapark sigue con el éxito total. Esta semana abrimos jueves, que viene el fin de semana largo por Semana Santa. Jueves, viernes, hoy, domingo, a partir de las 17 horas. Megapark va a estar abierto a sus puertas, con grandes promociones. Hay un pasaporte que pagan 250 pesos, y suben a todos los juegos, las veces que quieran o puedan subir. Además, también están las entradas unitarias, que la pueden sacar también. Rubén, ¿qué día se va a quedar el parque entonces en la ciudad? Bueno, continúa un tiempo más. Sí, unos días más, debido a esta segunda vuelta de la pandemia, lamentablemente. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos para poder, con la gente, para que la gente venga al parque y vea que verdaderamente el parque está en condiciones para dar funciones. Tenemos los protocolos, todas las cosas que piden los requisitos, ¿no es cierto? Están todos en ópticas condiciones. Los juegos también, todos los juegos mecánicos. Así que la gente está muy conforme, mucha gente me ha hablado por teléfono, pidiendo que nos quedamos un tiempo más, porque yo ya pensaba levantar, porque acá hace un año que estamos. Lamentablemente, con todo esto, nos agarró la pandemia. Así que creo que unos días más estaremos, y le vamos a seguir dando mucha alegría a la gente de esta ciudad que se ha comportado maravillosamente. Todos, sin excepción, desde el señor Intendente Municipal, el señor Camilo, Rodrigo, que es el director de Comercio, y todo el pueblo en general se ha portado maravillosamente con Megapark durante esta temporada que estuvimos, que no hemos podido trabajar debido a la pandemia que estamos todavía atravesando. Rubén, bueno, ¿nos querés recordar un poquito cuáles son las atracciones que cuenta el parque? Sí, por supuesto, tenemos el Samba Rock, está el Twister, tenemos el popular Gusano Loco, ¿quién no ha subido en el Gusano Loco? La Calecita, los Tumbistos, la Estrella Gigante, el Sur, y 20 atracciones más. El parque cuenta con atracciones para grandes y para chicos. Y la entrada es totalmente gratis a las instalaciones del Megapark. Y además, como bien lo decías, durante este fin de semana largo vamos a tener grandes promociones, y además vamos a recordar el horario en el cual está abriendo Megapark. A partir de las 5 de la tarde, jueves, viernes, sábado y domingo. Y más adelante ya no sé si vamos a cambiar los horarios porque ya se van a venir las bajas temperaturas, entonces ya vamos a tener... Pero momentáneamente arrancamos a las 5 de la tarde para alegría de grandes y de chicos. Y la entrada, como dijimos, al parque es totalmente gratis, solamente se pagan los juegos o pasaporte que cuesta 250 y suben a todos los juegos las veces que quieran o pueden subir. Muchas gracias, Rubén. No, gracias a ustedes y será hasta cualquier momento.